El pasado mes de junio, el Dr. Felipe Alpiza Rodríguez asumió el cargo de vicerector de la Vicerrectoría de Docencia. Dicho puesto lo desempeñará hasta el 31 de diciembre del 2024. En su plan de trabajo se destacan tres grandes proyectos para apoyar a la comunidad docente y estudiantil en esta nueva etapa, sobre la cual nos comentó un poco al respecto. La primera expectativa que tenemos desde la Vicerrectoría de Docencia obviamente es poder servir a la comunidad universitaria. Se trata de una instancia que normalmente tiene mucho contacto con las unidades académicas, generamos lineamientos, normativa, acompañamiento académico y en ese sentido entendemos el funcionamiento de la misma Vicerrectoría precisamente como un servicio público, como un apoyo a las unidades académicas. En esa lógica lo que esperamos es mejorar cada día lo que hace la Vicerrectoría de Docencia, facilitar el trabajo de las unidades académicas y por supuesto acompañar a los docentes y a las docentes en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto con el uso de tecnología, formación docente, acompañamiento en salud mental y en salud integral en general. El Dr. Felipe Alpizar cuenta con experiencia desempeñando cargos de alta responsabilidad no solo en la Universidad de Costa Rica, sino también en organismos internacionales. Esta larga trayectoria le ha permitido identificar en la asunción de este nuevo cargo los principales desafíos de la Vicerrectoría de Docencia. Uno de los desafíos que enfrentamos para la gestión académica es precisamente cómo integrar la enorme cantidad de datos que existen en la Universidad de Costa Rica. La propuesta que nosotros tenemos es crear una especie de índice o sistema de gestión académica que integre los datos de investigación, acción social, docencia, vida estudiantil y administración para poder medir mejor el estado situacional de cada una de las unidades académicas y con base en eso tomar decisiones más pertinentes y eficientes. Esto nos permitiría mantener los estándares de calidad académica, pero también reforzar aquellas actividades sustantivas en las cuales algunas unidades académicas todavía tienen oportunidad de mejora y en particular hacer más eficiente también el uso de los recursos para poder posibilitarle a más estudiantes que ingresen a la Universidad de Costa Rica. El nuevo Vicerrector de Docencia cursó su doctorado y maestría en la Universidad Complutense de Madrid, posterior a realizar su licenciatura en la Universidad de Costa Rica, donde labora como profesor e investigador desde el 2005.